Grupo 1 y grupo 2 Me juego con estas dos pases, la primera se llama el rescate en la que un grupo va a arrastrar a un patrón del otro cárcel Entonces va a estar, como en mi magnífico gráfico se ve representado, va a estar cubierto por todos los miembros del equipo Entonces el otro equipo lo que tiene que hacer es recuperar su patrón, tiene que ir corriendo e intentar el transporte atrás para cogerlo ¿Qué pasa? Que el otro equipo se puede desplazar siempre en la dirección en la que va a llegar la otra persona No podemos ir de la mano, entonces tenemos que ir moviéndonos según veamos como viene la gente Y la segunda fase se llama los patrones locos en la que una persona de cada equipo va a ser el patrón real Los demás van a ser de ventila Entonces yo me encuentro con Nacho y estamos con un curso de guitarra Entonces si yo le gano, él se queda detrás de mí Y yo voy a buscar por ejemplo a Pele Entonces estamos juntos, pero Nacho puede ayudar a su compañero Puede hacer cosquillas, me puede empujar, me puede desequilibrar para intentar librarse Entonces al final del juego la persona que tenga al patrón de verdad del otro equipo vale por dos Vale, si me gana el patrón de verdad Claro, claro, si me gana Pele Un Nacho queda libre y puede ir a por otro Manu, el patrón real solo lo sabe el equipo El patrón real solo lo sabe el equipo Claro, tenéis que quedar ahí común para que uno sea el de verdad Tú puedes correr e intentar no te cafe un cueco en medio te mete Si te tocan, se pilla Si veo que es muy complicado, pues Señor, agarraré el terreno O diré si te pillas, pues tienes que esperar de empezar a desenvolver O sea que para que no valgan me tienes que agarrar De momento No, de momento, si te tocan, da igual. Tú tienes que intentar entrar por tu... Ah, y el que rescate al que está en medio se la queda, ¿vale? Venga, empieza primero quedándose el equipo 1 y el equipo más de equipo, ¿vale? ¿Quién pone mal el patrón? Yo quiero ser... Ya, ya, rápido. El equipo... El equipo 1, segundo y segundo. ¡Uno! 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 ¡Gracias! 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 Es muy fácil entrar, tío. ¡Opa, eh! ¡Eso que ha sido! ¡Esa es la cacheta! ¡Ay! ¡Esta! ¡Venga! 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 Oye, Manu. Bueno, es importante que lo hagan allí y ahí. Nada, es que digo, si se ponen ahí a mí me pilla mejor, pero ya da igual. ¡Ya da igual! ¡No, no! ¡Vamos a la iglesia! ¿Quién es? ¿Ese no lo van a ganar? ¡Ayú! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¡No sé! ¡Muy bien! ¡Ali! ¡Qué bien! ¡Venga! ¡Venga! ¡Enrique! ¿Lo he explicado antes? ¡Venga, no! ¡No, no, no, no! Coge lo de la coletilla y ya verás cómo echa para atrás. ¡Nacho! ¿Alguien? ¿Alguien del equipo 1? ¡Venga, tiene que ser más dinámico! ¡Santi, coge a alguien! Sí, la lleva a coger, la lleva coger, la lleva a coger. Estoy ahí recuperando. ¡Santi! ¡Venga, no, no! ¡Puede la coleta. ¡Bueno, no! ¡Uy, no! ¡Eso se va a cerrar donde se va! Una pregunta. Cuando dices así, y muevo tu pie, dale a tu pie del pie, incluso para hacerlo casi. Y no puedo tomar una gala aquí, como me lo hago con una gala. Esa que le dano. 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 Vamos a ir y yo me lo voy a ir allá. La pelota es un gallito. La pelota es un gallito. Ya, ya. La pelota es un gallo. La pelota es un gallo. La pelota es un gallo. Sí, es un gallo. La pelota es un gallo. ¿Me va? Y ya está, ya. Abre, 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 abre. Abre, abre. Abre. Abre, paramos. ¡Gracias! ¿Quién ha ganado? ¿Dónde manda Patronó? Vale, en el juego número 1 ha ganado el equipo 2, en el cárter número 2. En el juego número 2, en el primer minijuego ha ganado el 2, en el segundo minijuego empate y en el tercer minijuego ganó el 2. En el juego número 3 ha ganado el primero y el segundo empate. Así que, ganador de la decisión de hoy, el equipo número 2. ¡Gracias! ¡No! ¡En todos los juegos de ganar! ¡Gracias! 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 ¡Han robado la palabra de todos! ¡Gracias!